De parte de Ferio B, Education for Development, les damos la bienvenida al curso virtual Crear y acompañar una comunidad profesional de aprendizaje de directivos. Antes de inscribirse en este curso, ustedes como responsables de la coordinación interna de una CPA ya han participado en varias reuniones. Por ejemplo, ustedes han creado su CPA, han intercambiado experiencias, han elaborado un plan de narración. Algunos de ustedes analizaron datos como insumo para determinar una pregunta de narración, entre otras. Ahora ha llegado el momento de que ustedes toman el liderazgo de su CPA. En este proceso, sin duda, le han asaltado inquietudes, como por ejemplo, ¿Cómo planifico una reunión con mis colegas directivos? ¿Cómo aplico las estrategias de narración alternativa? ¿O cómo selecciono acciones que apuntan al mejoramiento de los resultados de aprendizaje de cada estudiante en la comunidad educativa? ¿O cómo motivo a mis colegas a participar en la CPA? Por otra parte, aquí en el grupo, hay algunos que son profesionales de la asesoría educativa. Ustedes se han motivado para inscribirse en este curso porque les pareció importante crear y apoyar comunidades profesionales de aprendizaje en su zona. Y así, contribuir a este proceso muy importante dentro del sistema educativo ecuatoriano. Esta formación está diseñada como un aprendizaje mixto. En inglés lo llamamos Blended Learning. Entonces, tenemos una parte virtual, un modo virtual, un curso que está ubicado en mi capacito, con momentos sincrónicos y asincrónicos, y hay un momento presencial, donde ustedes van a aplicar lo que aprendieron en el curso en su CPA. La primera parte de esta trayectoria, el aprendizaje se ejecutará de modo virtual. Durará 40 horas y tiene momentos sincrónicos y asincrónicos. Este dura más o menos ocho semanas. Esta parte del curso es común para todos. Tanto el personal de asesoría como ustedes responsables para la coordinación interna van a seguir este curso de modo virtual. Para los equipos de asesoría, luego, la segunda parte consiste en aplicar los conocimientos adquiridos en una CPA, creándolo en su zona, en su región. Usted va a dirigir cinco reuniones de su CPA durante seis meses. En cambio, para quienes son responsables para la coordinación interna de su CPA, ustedes aplican lo que han aprendido en su CPA y toman así un rol protagonista. Al finalizar estas dos partes, ustedes recibirán un certificado que avalará su trabajo en este curso. En total, serían 110 horas. Seguir un curso virtual exige una alta, alta automotivación. Para apoyarles, se desarrolla cada módulo en un determinado momento. En la tabla se puede observar que van a haber ocho módulos y cada vez hemos estimado la duración de este módulo y el tiempo máximo que se pueda terminar el módulo. Entonces, solo el módulo ocho, ya que se llama Empezar con su CPA, ya es el trabajo que se va a aplicar con su CPA en campo, en territorio. Las actividades están diseñadas así como espacios de cooperación para que se sienta el apoyo de sus colegas aquí en el grupo y también los profesionales de asesoría educativa que nos apoyan como tutor del curso. Cada módulo presenta la siguiente estructura. Tiene como cinco componentes, cada módulo. El primer componente se trata de la activación de conocimientos previos. Este quiere decir que empieza con una reflexión personal donde ustedes van anotando sus conocimientos previos al respecto del tema a través de unas preguntas que van anotando en su diario digital, que es parte de la plataforma MeCapacito. El segundo componente es insumos con el nuevo conocimiento. Cada módulo introduce el conocimiento a tratar de diferentes formas. Hay videos, hay también secciones del manual de CPA que se pueden leer, artículos científicos, entrevistas con expertos, presentaciones programadas. Cuando es posible, ustedes podrán seleccionar cuál de los hicimos le funcionan mejor como parte de su aprendizaje. Luego, el tercer componente se llama practicar o reflexionar. A través de un foro o en una acción virtual. Se ofrecen momentos de reflexión o de práctica. Por ejemplo, analizar ejemplos de inagación o formular argumentos en el foro. En algunos módulos se reflexiona también después de la puesta en práctica para poder intercambiar experiencias con sus pares. Luego, empieza la tarea auténtica. Es el componente cuatro. Los resultados de aprendizaje del curso están dirigidos hacia una tarea auténtica. Es decir, la creación de productos que podrán aplicar en su CPA. Entonces, cada producto ustedes van a poder usar cuando ya están aplicando los conocimientos con sus CPAs. El último punto es la reflexión final en el diario profesional. La idea es que usted, al final del módulo, reflexione sobre lo que ha aprendido. Compara los conocimientos previos que ha anotado en su diario y lo va a contrastar con sus conocimientos adquiridos en este módulo. Y así, el diario para ustedes va a ser un resumen de todo lo que se va a aprender y realmente puede servirle como un hilo durante todo el curso. Ahora, la evaluación. ¿Cómo se va a evaluar este curso? La evaluación consiste en dos partes. Hay una parte que es como formativa y aquí están sobre todo las partes verdes. En los componentes verdes incluimos actividades que tienen que ver con la evaluación formativa. Quiere decir que su tutor o tutora le retroalimenta a través de una evaluación verbal o escrita sobre lo que has hecho. También puede ser que la retroalimenta a través de una rúbrica que permita a cada uno de ustedes identificar su avance. Solo en la tarea auténtica la vamos a evaluar de manera sumativa. Quiere decir, en este caso vamos a evaluar su desempeño. Las tareas auténticas permiten mostrar cómo se integran los conocimientos y cómo se pueden usar estos conocimientos en su CPA. Además, el desarrollo de las competencias de acompañamiento y la reflexión al respecto representa otro 60% de la nota final. Este se va adquiriendo durante la puesta en práctica en el módulo 8 cuando ya está aplicando y dirigiendo las reuniones en su CPA. A través de procesos de autoevaluación y heteroevaluación, durante esta puesta en práctica se va adquiriendo la nota final para ya poder calificar este curso. Les deseo un super exitoso trayecto de aprendizaje. Espero que ustedes puedan disfrutar tanto del curso virtual, de los momentos, reuniones virtuales que van a tener con su asesor o asesora tutor. También en la aplicación con su CPA. Les deseo suerte y espero que van a tener un trayecto exitoso. Les deseo suerte y espero que van a tener un trayecto exitoso.